En este mundo hay tres tipos de personas. Uno, los que cuando se acaba el papel higiénico lo cambiáis a la primera. Gente normal, es lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Dos, los que lo termináis y os hacéis el tonto y ahí lo dejáis. Y ahí está, colgado una semana. ¿Qué te crees? ¿Que se cambia solo o qué? Y tres, los que calculáis cuando queda un poquito de papel nada más y cuando llega el siguiente tira y lo tiene que cambiar. ¿Qué te crees? ¿Que no me había dado cuenta que lo tenías calculado? Es que los que hacéis eso sois... sois... es lo que hago yo.